Y desde Cancún hasta Tijuana, báilale, linda mexicana Grupo Maravilla, de Robin Remilla Linda mexicana, te trajo esta canción Si bailas conmigo, te doy mi corazón El otro domingo, te llevo a Veracruz Luego en Acapulco, me entregaré tu amor Un anillo de oro, mi mano mordé Como una prueba de mi gran amor Una caballita, como te compraré Será tu palacio, o reina de mi amor Bailemos esta cumbia mexicana Hasta que salga el sol por la mañana Bailemos esta cumbia mexicana Grupo Maravilla, de Robin Remilla Linda mexicana, te trajo esta canción Si bailas conmigo, te doy mi corazón El otro domingo, te llevo a Veracruz Luego en Acapulco, me entregaré tu amor Un anillo de oro, mi mano mordé Como una prueba de mi gran amor Una caballita, como te compraré Será tu palacio, o reina de mi amor Bailemos esta cumbia mexicana Hasta que salga el sol por la mañana Bailemos esta cumbia mexicana Para mirar el sol por tu ventana Bailemos esta cumbia mexicana Bailemos esta cumbia mexicana Hasta que salga el sol por la mañana Bailemos esta cumbia mexicana Para mirar el sol por tu ventana Revilla Records La marca de los éxitos La marca de los esxitos La marca de los esxitos Gracias por ver el video.